Bueno, Marcelo, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, el gusto es realmente mío. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que a mí me honra y para mí también es un gesto de amistad de parte de ustedes. Me siento entre amigos cuando me invita Alejandro. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, cuando quieras, la idea es un poco de la mecánica, es escuchar una exposición tuya y después vamos a ir agregando por ahí comentarios y preguntas que te hagan los participantes. Bueno, nosotros, ustedes, han bien puesto el título, ¿no es cierto?, pensar la Argentina y, digamos, el título general de todo, y después la geopolítica del coronavirus. No se puede pensar la Argentina, ¿no es cierto?, se puede pensar la Argentina sin pensar el mundo. Eso es imposible. Nuestra política es una política provinciana. La gran política es la política internacional. Querer pensar la política argentina sin pensar la política del mundo es como querer pensarla, con todo respeto lo digo, ¿no es cierto?, como pensar solamente en la política de Catamarca tratando de entenderla sin entender que Catamarca está dentro de Argentina. Es imposible, digamos. Por lo tanto, la gran política es la política internacional. Pensar la Argentina quiere decir, como primera condición, pensar el mundo. Es decir, entender qué es lo que pasa en el mundo para después entender cuáles son las repercusiones de lo que pasa en el mundo en Argentina y cómo se puede actuar ante las cosas que pasan en el mundo. Entonces, cuando hablamos de la geopolítica del coronavirus, como es el título de esta conferencia, de esta charla entre amigos, acá hay hasta ahora tres posturas, podemos sintetizar. La postura de aquellos que dicen que, bueno, la crisis del coronavirus implica el fin de la globalización. Esa es una primera postura, muy claramente es pensada por Alexander Dugin. Una segunda postura que dice, es en realidad no el fin de la globalización, sino la profundización de los aspectos negativos de la globalización. Y una tercera postura que dice que esta crisis, en términos estructurales, estrictamente, no significa nada. Bueno, yo creo que antes de ver o enrolarse en alguna de estas posturas, ¿no es cierto? Acá hay una confusión conceptual muy profunda. Una confusión conceptual muy profunda. Por eso tenemos que aclarar primero, para ver si es que es el fin de la globalización, si es que es la profundización de la globalización en sus aspectos negativos, o si es una crisis que no afecta estructuralmente en nada, tenemos que entender primero qué es la globalización. En realidad, mal llamada globalización, y ahora voy a explicar el porqué. La humanidad, en términos mega históricos, ha vivido dos grandes procesos. Dos grandes procesos. El proceso de dispersión y el proceso de reunificación en marcha, en el cual nosotros nos encontramos en este momento. El proceso de camino hacia el universalismo. De camino hacia el universalismo. El primer proceso de dispersión se dio, el proceso de dispersión comenzó, se dio, ¿no es cierto?, cuando los primeros hombres comenzaron desde un punto de la tierra, que no sabemos exactamente cuál es, que se discute, si fue, se entiende, Etiopía, si fue otro punto de la tierra, los hombres comenzaron a expandirse, a caminar, y a poblar la tierra. Y a poblar la tierra. Proceso de miles y miles de años, donde el hombre va caminando, y poblando la tierra, y separándose unos de otros, constituyendo pueblos distintos. En ese proceso de dispersión, el hombre cuando se producen las glaciaciones, el agua del mar se congela, entonces reduce su volumen, y se forma un puente de tierra entre el Asia y América, y por ese puente de tierra entre el Asia y América, en Alaska, el estrecho de Bering, ¿no es cierto?, el hombre caminando, entra a América, el hombre caminando, entra a América, y en un proceso que duró miles de años, ese hombre que, desde el Asia, es un pueblo originario del Asia, entró caminando a América, llega, después de miles de años, ¿no es cierto?, a Tierra del Fuego. Y ahí podemos decir que se completa el proceso de dispersión de la humanidad, pero las aguas vuelven a la normalidad, el hielo se derrite, y América queda aislada del resto de los continentes, aislada del resto de los continentes. Y entonces podemos decir que ese proceso de dispersión de la humanidad, siempre cuando ponemos una fecha, ustedes saben, históricas son fechas simbólicas, ¿no es cierto?, ese proceso histórico de dispersión de la humanidad, comienza a terminar, digamos, para iniciar el proceso de reunificación de la humanidad, comienza a terminar el 12 de octubre, el 12 de octubre de 1492. El 12 de octubre de 1492 se inicia un nuevo proceso, es el comienzo del proceso de reunificación, del proceso de caminar, de caminar muy lentamente hacia el universalismo, que fue mal llamado proceso de globalización. Pero bueno, aceptemos el término globalización, por el momento, y digamos que ahí se inicia el primer proceso de globalización. Ese proceso de globalización tiene un elemento característico, que es lo que posibilita ese primer momento de globalización, que son las carabelas. Para nosotros las carabelas no quiere decir nada, sino que en el momento histórico era como el Apolo 1, como los fuentes espaciales que permitieron al hombre poner el pie en la luna. Hasta ese momento se había navegado el Mediterráneo con galeras. La galera era muy útil para navegar el Mediterráneo, porque el Mediterráneo es un gran lago en comparación del Atlántico. Era mucho más útil una de estas embarcaciones que cualquier otra cosa, porque podía moverse con viento o con remo. Los chinos, el Imperio Chino había elaborado barcos de junco, los barcos de junco para atravesar una gran distancia, el Atlántico es bien difícil. Pero este invento de las carabelas, ¿no es cierto?, este invento ibérico de las carabelas que revoluciona el mundo, permite el inicio del primer proceso de globalización. Hay dos elementos tecnológicos, pero los elementos tecnológicos no aparecen porque son creados por el hombre, no es que la tecnología determina al hombre, porque es el hombre el que crea la tecnología. Después la tecnología influencia sobre el hombre, pero es el hombre el que la crea. Es el hombre, se entiende que gracias a ese esfuerzo tecnológico gigantesco que hace Enrique el Navegante, reuniendo a los mejores sabios de Europa en Sagret, en Portugal, y que también hace España, reuniendo a muchos en el monasterio de la Rábida, que inventan la carabela que permite navegar, ¿no es cierto?, la gran distancia, porque permite almacenar agua y comida para una gran distancia, que ellos no saben cuánto es. Hay que imaginarse esto porque esto es de una importancia gigantesca. Nunca el hombre, en la historia de la humanidad, tuvo tanto coraje, como esos hombres que se lanzaban al mar sin saber cuánto tiempo iba a tardar esa travesía, ni qué iba a encontrar. Cuando el hombre va a la luna, sabe qué va a encontrar, sabe cuánto tiempo va a tardar y a dónde llega. Estos hombres no sabían nada de eso. Lo presuponían, lo intuían, pero a ciencia cierta no saben nada. Y este primer proceso, caracterizado por la carabela y por un elemento más tecnológico, la imprenta, que da origen al libro. Es carabela e imprenta, porque con la imprenta, por primera vez, existe la posibilidad de la difusión del pensamiento como antes no había existido nunca. O sea, no se trata de escribir un libro a mano. Ahora se puede publicar un libro, va a una imprenta, es decir, es una revolución, la revolución de la imprenta, la revolución de las carabelas. Y esa primera etapa de la globalización, que se inicia el 12 de octubre, está encabezada por Castilla, está encabezada por España, por España y Portugal, pero fundamentalmente por Castilla. Segundones en ese primer proceso de globalización van a ser Inglaterra y Francia. Y la característica de ese primer proceso de globalización es una característica católica. Es decir, España no va de ninguna manera a buscar solamente la conquista del territorio como si fuese un botín, sino que tiene una idea que quiere llevar al mundo. Es decir, España es un imperio, mientras que Inglaterra fue siempre un imperialismo. ¿Cuál es la característica del imperio? Que hay que diferenciarlo siempre del imperialismo. La característica del imperio es que es portador de una idea de justicia. En un principio, la conquista imperial tiene la misma característica que la conquista imperialista. Hay un hecho de violencia. Pero luego de producido eso, lo que hay, cuando hay imperio, es el intento de conformar una sociedad nueva donde se caracteriza fundamentalmente por el mestizaje, el mestizaje biológico, el mestizaje cultural, y porque se tiene en la cabeza que se va a aportar una idea de justicia superadora. Como bien han entendido incluso pensadores marxistas, como Mariátegui, tan poco leído y tan nombrado, la conquista de América no es otra cosa que la continuación de las cruzadas. Es decir, el aportar una idea cristiana. Es un imperio católico. Es un imperio católico. En ese primer momento de ese imperio católico, España se va a encontrar en guerra contra el imperialismo británico. El imperialismo británico es el portavoz, es el estandarte de lo que ha acontecido en Europa, que es la separación religiosa entre católicos y protestantes. Porque cuando España llega a América todavía hay una unidad religiosa. La unidad religiosa se rompe después con Lutero. Y cuando Inglaterra, que es, llamo la atención a esto, es la única provincia romana que se pasa de bando. Si uno analiza la fractura religiosa en Europa, va a ver que todos los países que integraron el imperio romano se mantuvieron fieles a la iglesia católica. Y los países que se pasan de bando, a protestantismo, son aquellos fundamentalmente que habían sido católicos, cristianizados, después de la caída del imperio romano. Incluso las partes de Alemania que se mantienen católicas son las que están cercanas al imperio. Es decir, el sur de Alemania, Colonia, la frontera con el Rhin, y la única provincia, la única provincia romana que se pasa de bando es Inglaterra. Después de haber sostenido la fe católica, después de haber sido premiado por el Papa con el título defensor de la fe, Enrique se pasa de bando. No se pasa de bando, ¿no es cierto?, porque ya era enamorada una señorita y quería casarse de nuevo porque los reyes tenían miles de formas de solucionar eso como hacer desaparecer a todo el mundo. Se pasa de bando porque ahí hay una decisión de la nobleza inglesa de apropiarse de las tierras de la iglesia que eran la mayoría de las tierras de Inglaterra. La nobleza se apropia de las tierras de Inglaterra, de la iglesia, es una apropiación de tierras gigantescas como jamás conoció la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, la iglesia alquilaba estas tierras casi por nada, vivía una gran masa de campesinos en estas tierras, una gran masa de campesinos que tenían su economía de subsistencia, que lograban niveles aceptables de vida, pero a los nuevos propietarios no les interesa la agricultura, lo que les interesa es la ganadería, la lana, les interesa la lana. Producir ovejas para lo que después va a ser la industria textil británica y por lo tanto para producir ovejas sobra la gente que está en el campo. Esa gente que está en el campo va a ser expulsada a las ciudades y después va a ser la mano de obra barata de la revolución industrial, del industrialismo británico. Van a ser aquellos que van a llamar desde la izquierda el proletariado. En esta primera etapa de la globalización tenemos claramente una dialéctica que es una dialéctica de imperio. La contradicción principal es el imperio español contra el imperio anglosajón que para justificarse a sí mismo para justificarse a sí mismo ha creado una iglesia nacional que si bien en los sectores vascos de la iglesia los curas de base se mantienen formalmente prácticamente católicos hacen el mismo rito que antes sin embargo en la jerarquía hay una ruptura donde se toma el calvinismo y entonces ahí el calvinismo es la justificación de la riqueza obtenida porque el calvinismo va a sostener ¿no es cierto? aquello que estaba presente en Lutero porque Lutero no lo dice Calvino lo exagera la riqueza es un signo de predestinación y entonces si el pueblo británico es rico es un signo de predestinación que es el nuevo pueblo elegido por Dios y yo individualmente que soy rico es un signo se entiende que Dios me ha predestinado al paraíso entonces ya no son los pobres los que se salvan sino los que se salvan son los ricos pero esta es la justificación se entiende que ha adoptado la nobleza inglesa para justificar se entiende que ahora se ha vuelto de una riqueza incalculable que ahora esa nobleza inglesa que va a ser también después dueña de las fábricas va a explotar se entiende a los hombres y que esto no tiene ninguna importancia porque el hombre se salva por la fe como decía Lutero pero además la riqueza es un signo de predestinación y entonces el principal escollo que encuentra Inglaterra para el desarrollo de su industrialización de esta idea y de su hegemonía en el mundo se llama España y por lo tanto la guerra a muerte con España y el inicio en esa guerra a muerte contra España de lo que por primera vez vemos en la historia que es la guerra a la propaganda la guerra a la propaganda ideológica y de ahí nace ¿no es cierto? de ahí nace la leyenda negra de la conquista española de América que todos los grandes líderes populares de la Argentina comenzando por Hipólito Yrigoyen comenzando por Juan Manuel de Rosas comenzando después por Hipólito Yrigoyen por Juan Domingo Perón por Eva Perón van a rechazar de forma absoluta el rechazo de Eva Perón es a tal punto se entiende duro que a veces cuesta trabajo decirlo públicamente porque Eva Perón dice ella lo dice públicamente lo escribe y lo dice y lo repite miles de veces la leyenda negra con que el protestantismo ha tratado de engañarnos solo es útil en el mercado de los tontos o de los mercenarios una frase muy dura hay que atrever a repetírsela pero la dice Eva Perón solo es útil en el mercado de los tontos o de los mercenarios y Eva no se cansa jamás de repetirlo por supuesto estaba acorde con el discurso de Perón del 12 de octubre de 1947 y con todo el otro discurso que después va a seguir dando Perón hasta el final de su vida claro esta primera etapa de la globalización se termina digamos comienza la segunda etapa de la globalización podemos decir siempre aproximadamente ¿no es cierto? en 1750 a partir de esa fecha hay dos nuevos dos nuevos elementos tecnológicos que hacen que este proceso de globalización en realidad de reunificación de la humanidad de reunificación de la humanidad es decir de camino hacia el universalismo se acelere atención decimos camino hacia el universalismo pero ese universalismo puede tener varias formas puede adoptar una forma justa o una forma injusta la forma de imperio o la forma de imperialismo se acelera con dos grandes descubrimientos tecnológicos tres diríamos tres grandes descubrimientos tecnológicos el primero fue la carabela y la imprenta ahora vamos a asistir al barco a vapor el barco a vapor la locomotora el tren y ¿no es cierto? el telégrafo porque el proceso de reunificación tiene que ver con la categoría de tiempo y con la categoría de espacio lo que hacen los distintos elementos tecnológicos es reducir el tiempo reducir el tiempo el espacio sigue siendo el mismo pero yo recorro ese espacio en un tiempo distinto entonces parece que se acelera el tiempo lo que en realidad hago es achicar el espacio por la velocidad que le imprimo se entiende al elemento que me posibilita caminar en ese espacio entonces una cosa eran las carabelas que tardaban meses en llegar al río de la plata ahora el barco a vapor tarda muchísimo menos ¿no es cierto? y ahora el tren posibilita entrar en el corazón de los continentes en el corazón de los continentes y el telégrafo ¿no es cierto? tres grandes tres grandes elementos tecnológicos es el apogeo ¿no es cierto? del imperialismo inglés ha derrotado al imperio español ha derrotado ya al imperio español lo ha superado de forma absoluta era su único obstáculo para construir un mundo ¿no es cierto? a su imagen y semejanza a su imagen y semejanza y este imperio este imperialismo inglés más propiamente hablando ¿no es cierto? tiene una alianza fundante una alianza fundante con el capital financiero internacional el capital financiero internacional que había estado instalado en Holanda se instala en Inglaterra la oligarquía financiera internacional tiene una alianza fundacional con Gran Bretaña porque Gran Bretaña le va a dar a este capital financiero internacional a estos bancos el manejo de su propia moneda no hay un banco central del estado sino que es una entidad privada la que se va a encargar de la moneda en Inglaterra y de las finanzas en Inglaterra hay una alianza fundante ¿cómo se realiza esta alianza fundante? porque muchas veces hay que explicarlo porque no se logra entender bueno es muy sencillo de explicar esta alianza fundante que es fundante se sella y se transforma como una misma amalgama porque lo que hace la oligarquía financiera mundial dueña ya en ese entonces de muchas empresas y la va a hacer en el futuro es darle una participación en las empresas a la monarquía británica a la casa real a la nobleza a los políticos y a los hombres principales del ejército le voy a poner un ejemplo moderno que no corresponde a esta época corresponde a otra época posterior que es la creación de Shell la creación de esa gigantesca compañía petrolera es la oligarquía financiera mundial quien la crea pero pone a la cabeza de la misma le da una parte del paquete accionario importante a su majestad británica y a su majestad la reina de Holanda por supuesto lo mismo participa la monarquía británica participa la clase política británica de esto de este paquete accionario y por lo tanto se hace una especie de fusión que uno no sabe si se está peleando contra Inglaterra si se está peleando contra la Shell porque en realidad es lo mismo es decir la Shell es la reina de Gran Bretaña la Shell son los parlamentarios que tienen acciones ahí y que crecen el destino de la compañía es el capital financiero internacional es decir una osmosis completa entre el estado británico y la oligarquía financiera internacional ahora lo que nos interesa es que este imperialismo británico este imperialismo británico para derrotar definitivamente al imperio español derrotar definitivamente al imperio español va a predicar ya en el comienzo de ese enorme desastre ¿no es cierto? ese enorme confusión que se arma con la revolución francesa y Napoleón va a predicar en la América Española y lo va a continuar predicando después de la independencia ¿no es cierto? va a predicar tres elementos principales tres ideas principales va a predicar el libre comercio ¿por qué va a predicar el libre comercio? bueno, muy sencillo porque el libre comercio inhibe cualquier posibilidad de desarrollo industrial lo inhibe no se puede comenzar no se puede desarrollar si es el libre comercio no se puede desarrollar industrialmente e Inglaterra era la prueba de eso porque Inglaterra había sido la patria del proteccionismo económico Inglaterra se había industrializado a partir del más feroz proteccionismo económico en contra de los productos industriales holandesas y belgas Inglaterra se había industrializado a partir de la más feroz intervención del Estado al punto tal de prohibir las exportaciones de lana a los países bajos y de prohibir la importación de productos textiles entonces Inglaterra era el ejemplo era la cuna la patria del proteccionismo económico y de la intervención del Estado en la economía y después va a decir a los otros que el camino del éxito es todo el contrario del que ellos han seguido para que los giles del mundo vayan por ese camino y nunca se industrialicen ahora no es solo como creían los marxistas o algunos de los marxistas los menos lúcidos para que solamente uno le compre mercadería a los ingleses uno podría pensar ¿para qué quieren esto los ingleses? ¿para que ellos se iran vendiendo su mercadería? sí pero no era solo eso a Inglaterra le importa mucho más otra cosa Inglaterra sabe que la industria es poder y por lo tanto si yo me industrializo yo adquiro poder y como el poder es un juego de suma cero Inglaterra quiere mandar en el mundo quiere impedir que otros tengan poder real entonces Inglaterra intenta impedir la industrialización que la industria es poder con un solo ejemplo podríamos entenderlo fácilmente en 1848 cuando se produce la guerra del opio los chinos ya tenían 400 millones de habitantes tenían una armada gigantesca y los ingleses mandan 4 barcos al río amarillo 4 barcos los chinos se murieron de risa porque tenían 400 barcos en el río amarillo 400 contra 4 los que se murieron de risa fueron los ingleses porque los barcos chinos eran barcos de junco y los barcos ingleses eran barcos acorazados es decir de madera pero recubiertos de acero con cañones de largo alcance destruyeron todo lo que quisieron en cuestión de minutos y China se rindió incondicionalmente es decir la industria es poder la industria era poder y lo que Inglaterra quería por eso expandía el libre comercio que los otros no tuviesen poder aparte le vendía por supuesto su mercadería que era la ganancia de la burguesía industrial británica y que más va a predicar Inglaterra Inglaterra va a predicar en la América Española el nacionalismo de campanario hacerle creer a cada república recientemente independizada que siempre había existido que había existido Argentina que había existido Chile que había existido como nación preexistente el Perú pero como es eso posible si a nadie se le ocurría en ese momento que eso fuese así si Álvarez Tomás que fue director supremo de las provincias unidas del río de la plata había nacido en Arequipa Arequipa el Perú y a nadie le llamó la atención y nadie por eso lo impugnó y era nacido en Arequipa en Perú el director supremo de las provincias unidas del río de la plata y el primer presidente del Perú Lamar había nacido en Cuenca en Ecuador es decir que a nadie se le concebía eso pero ellos se lo arreglar para predicar ese nacionalismo de campanario para engendrar después las guerras entre Chile y el Perú entre Chile y Bolivia la guerra del Pacífico sanguinaria porque sólo si había sangre podía consolidarse la mentira y por supuesto la guerra de la Triple Alianza donde no la Argentina el poder angloporteño junto con el poder de la burguesía bandeirante y de la hierarquía carioca aplastan al Paraguay y le matan todos los hombres mayores de 12 años hay que crear guerras para crear sangre para que la sangre cree enemistad y entonces transformar la mentira en verdad que siempre nos habíamos odiado cuando en realidad nunca nos habíamos odiado pero el tercer elemento sin embargo es el más importante de todos porque la tercera cosa que va a predicar Inglaterra es el iluminismo el iluminismo es decir el iluminismo consistía en desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia en realidad podemos decir que el iluminismo tenía dos objetivos un objetivo de máxima es ese desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia y un segundo objetivo era convertir al catolicismo en una religión que ellos llamaban racional ¿qué quiere decir esto? racional bueno para ellos era absolutamente irracional la existencia de lo que el catolicismo decía que había que era un dios trino padre, hijo y espíritu santo es decir la santísima trinidad era algo absolutamente irracional que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la razón según ellos que por lo tanto había que eliminar porque son las luces de la razón los que deben iluminar al mundo y los que deben iluminar a los pueblos y la otra cosa que había que eliminar porque para ellos era algo absolutamente irracional esa creencia que tenían esta gente los católicos de que cuando celebraban un domingo una misa ahí se producía un milagro y estaba el cuerpo de Cristo no, eso puede ser dicen ellos simplemente un simbolismo un simbolismo entonces lo racional es que ustedes entiendan que es simplemente un hecho simbólico son los dos objetivos que tiene el iluminismo un objetivo de máxima está eliminar desterrar del corazón de la masa tu vida de la trascendencia y el objetivo de mínima es que sí dios existe dios existe pero es un dios un arquitecto es un arquitecto nada más que eso el gran arquitecto y punto dicen por conforme con eso el objetivo de máxima es que dios no existe el objetivo de mínima bueno dios existe pero es simplemente un gran arquitecto y terminen con todas esas estupideces de un diostrino de algo que se produce ahí que no sabemos qué están haciendo ustedes con las manos de que hay un milagro terminen con esa idioteza esto va a ser muy fuerte en Hispanoamérica porque esto van a predicar todas las oligarquías gobernantes que ganan las guerras civiles en cada una de las repúblicas no es cierto y avanza 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 mucho ahora esta etapa de la globalización dijimos la etapa de las carabelas la primera etapa la segunda etapa es la etapa ahora del barco a vapor telégrafo no es cierto y locomotora conducida por Inglaterra esta en alianza con la oligarquía financiera mundial esta etapa comienza a finalizar procesos comienza a finalizar cuando del otro lado del Atlántico del otro lado del Atlántico se produce también una revolución una revolución industrial nueva que es la revolución del automóvil la revolución del automóvil los norteamericanos no inventan el automóvil pero hacen la famosa cadena Ford la cadena de montaje los otros lo hacen en noventa y pico de hora los norteamericanos en 18 o 15 horas abaratan el precio es el auto para todo el mundo y otra vez el achicarse la distancia pues no es lo mismo tomarme un tren para ir a visitar a mi abuela que ahora me subo de mi casa agarro el auto y me voy a visitar la Nuclejoma y en 7 horas estoy ahí entonces el automóvil el automóvil pero también aunque no lo inventan los norteamericanos el mayor desarrollo tecnológico se produce ahí es la aviación el avión el avión y el tercer elemento que tampoco se inventa en Estados Unidos pero se hace popular en Estados Unidos y masivo que es la televisión entonces si en la etapa de globalización comandada por Inglaterra estamos en la etapa de las nacionalidades en la etapa de las nacionalidades en la tercera etapa de la globalización que nosotros deberíamos llamar de universalización en esa tercera etapa comandada por los Estados Unidos entramos a la etapa de los continentalismos de los continentalismos de los estados continentes por eso en esa tercera etapa de la globalización se va a enfrentar para ver quién la comanda quién la comanda dos proyectos distintos dos estados distintos los Estados Unidos de Norteamérica y la unión de la república socialista soviética pero qué es Estados Unidos un estado continente no porque abarque todo un continente sino porque sus dimensiones parecen continentales desde el Atlántico al Pacífico hay más distancia en avión se tarda más en un avión de ir de Nueva York a Los Ángeles que de Nueva York a París esa es la verdad ¿no es cierto? y la distancia gigantesca entre Moscú y Vladivostok en frente de Japón ¿no? en frente de Japón dos estados continentes que se enfrentan y en medio de esos dos elefantes dos elefantes o de un elefante que se pelea contra un rinoceronte está un pequeño pueblo un pequeño pueblo en las márgenes del mundo en el fin del mundo cayéndose del mapa que plantea una tercera posición y que plantea la solución de los tres problemas surgidos ¿está? a partir de la independencia y por eso representa por primera vez la reaparición del movimiento nacional de forma completa ¿por qué? porque ante el libre comercio ese movimiento de 1943 que se profundiza en 1945 plantea proteccionismo económico e industrialización ante la prédica del nacionalismo de campanario ese movimiento plantea la reunificación de la patria grande y ante el iluminismo ese movimiento plantea la reincorporación o la incorporación de la enseñanza católica en los colegios pero no de forma compulsiva no de forma autotativa el que no quiere puede tener clase de instrucción cívica clase de otra religión si hay alguien dispuesto a darla no compulsiva ¿pero qué plantea? plantea por primera vez una lucha frontal contra el iluminismo porque el iluminismo ha creado los partidos políticos y los partidos políticos son fundamentalmente laicistas en el sentido de que no puede haber injerencias entiende alguna de la religión en la política claro este movimiento también está de acuerdo en eso pero le hace una diferencia no interferencia de las iglesias en la política pero religión y política está tiene que haber porque la religión es la base de la moral por eso ese primer movimiento nacional después de las guerras civiles va a plantear que constituye una filosofía de la vida profundamente popular profundamente humanista y profundamente cristiana jamás ningún partido político en la Argentina ningún movimiento político en la Argentina había planteado eso porque eso era enfrentarse de cara descubierta la felicidad señores esto es un movimiento cristiano lo cual no quiere decir clerical totalmente distinto cristiano pero no clerical lo cual no quiere decir que no participen los no cristianos claro participa todo el pueblo argentino lo que no se puede hacer es anticristiano se puede ser no cristiano ateo judío musulmán claro no se puede ser anti participa en todo lo que tiene una idea de trascendencia pero bueno ese ese movimiento político por lo tanto es un movimiento nacional cuando aparece en escena un partido político una expresión política que contempla solamente una de estas características es positivo pero no es un movimiento nacional es una posición nacional a solo hay movimiento nacional cuando se enfrentan a las tres caras de la dominación cuando uno enfrenta el libre comercio cuando uno enfrenta el nacionalismo de campanario y cuando uno enfrenta el iluminismo si no hay una posición nacional porque enfrento una de las partes fue el hiricoyenismo el hiricoyenismo nunca entendió el tema del libre comercio para el hiricoyenismo en el libre comercio les parecía bien era una actitud de dignidad nacional pero él no entendía nada del libre comercio le parecía bien ahora esta etapa etapa de la globalización tercera etapa comandada por los Estados Unidos también tiene una alianza fundante con la oligarquía mundial ¿por qué? porque cuando la oligarquía financiera mundial ve que Inglaterra está en descenso y Estados Unidos está en ascenso en 1911 plantea la alianza con Estados Unidos que era concreta el presidente Wilson cuando le entrega la potestad de emitir moneda a los bancos privados a 12 bancos privados cuando crea la reserva federal a partir de ese momento comienza a producirse como había sido en Inglaterra una amalgama de los intereses de Estados Unidos de su clase política de sus militares con la oligarquía financiera mundial esta etapa ¿no es cierto? siempre ruego por favor que no tomen mis fechas como cosas exactas sino como aproximaciones termina ¿no es cierto? en 1989 en 1990 termina simbólicamente con la caída del muro de Berlín pero en realidad con la aparición ¿no es cierto? en la década del 90 de otra revolución que es la revolución tecnológica ahí tenemos ¿no es cierto? en Internet los elementos que yo no sé cómo llamarlo porque antes le llamábamos celular aparatos móviles porque esto es todo es decir graba, firma, saca fotos me comunico escribo qué sé yo qué es no sé es todo no sé qué cosas pero esto ¿no es cierto? otra vez achica ¿no es cierto? otra vez achica la distancia en la categoría tiempo espacio otra vez se ve profundamente transformada otra vez la categoría espacio-tiempo se ve absolutamente transformada ahora en esta dialéctica que estamos explicando hemos siempre hablado de dialéctica de imperialismo dialéctica de estado la dialéctica de estado la dialéctica principal durante el periodo en que Inglaterra conduce el mundo es la dialéctica metrópoli-colonia metrópoli-colonia pero tenemos que introducir la dialéctica de clases ¿por qué? fíjense que tan tardíamente la introducimos porque la dialéctica de clases estaba subsumida en la dialéctica de estado con Inglaterra ¿por qué? porque a partir como fecha simbólica de 1989 pero más precisamente a partir del gobierno de Bill Clinton cuando Bill Clinton desata todas las leyes que había elaborado Rusia para controlar el sistema financiero internacional el zorro está ahora libre en el gallenero libre es decir el capital financiero internacional no tiene más restricciones en Estados Unidos y si no tiene restricciones en Estados Unidos no tiene restricciones en ninguna parte del mundo o es el principal mercado del mundo y entonces ahí la oligarquía financiera internacional por primera vez en la historia porque le han eliminado esas restricciones y porque se ha reproducido una revolución tecnológica de forma asombrosa por primera vez está en condiciones yo no diría de prescindir de los estados pero antes siempre necesitaba un estado para darle un garrote a uno por la cabeza si uno se portaba mal la oligarquía no podía darle un garrote necesitaba a Inglaterra que le diera el garrotazo a uno entonces le manda se entienda a Rosas la flota anglo-francesa ahora por primera vez la oligarquía mundial está en condiciones de hacerlo eufemísticamente llamado golpes de mercado y que provoca tanta destrucción en un estado como un bombardeo y ahora por primera vez adquiere tanto poder que la oligarquía financiera internacional que había siempre pasado la aspiradora en los pueblos del tercer mundo en la periferia robándoles sus riquezas también comienza a pasarle la aspiradora a los pueblos del centro a Europa y a los Estados Unidos es decir se desarma de forma completa el estado benefactor al corno con el estado benefactor ya ahora para qué se necesitan los sindicatos la ley social eso era para cuando estaba la unión soviética habíamos concedido eso por temor a la revolución socialista soviética ahora está el obrero italiano que vivía extraordinariamente bien comienza cada vez a ser más pobre ya no tiene sindicato no tiene nada quién es que realiza ese proceso de privatizaciones de destrucción de las leyes laborales en Italia no por casualidad lo realiza un partido que es el partido comunista que era el partido más popular el partido del pueblo el partido que tenía el corazón de la clase trabajadora como acá en Argentina ese proceso de destrucción de intento de destrucción de las leyes sociales de precarización de apertura económica indiscriminada lo realiza el partido que tenía el corazón de las masas trabajadoras buscaron siempre que ese proceso lo realizara aquellos movimientos que tenían el corazón de las masas para provocar una gigantesca confusión una gigantesca confusión y entonces tenemos que esta cuarta etapa de la globalización se divide a su vez en dos etapas o dos subetapas en la primera etapa que va de la caída del muro de Berlín hasta podemos decir el gobierno de Obama la oligarquía financiera mundial todavía mantiene su alianza con los Estados Unidos y cuál va a ser la ideología de prédica de esta oligarquía financiera internacional va a predicar como ideología de subordinación como imperialismo cultural que consiste en hacerle creer al otro algo para que yo no tenga que imponérselo por la fuerza porque cree que es necesario y que es bueno así va a predicar un cierto el llamado neoliberalismo que tiene como punto central el libre comercio y la no intervención del Estado en la economía nada el zorro libre está en el gallinero libre pero esta etapa de prédica al neoliberalismo es absolutamente exitosa la adopta se entiende toda Europa la adopta toda la América del Sur la adopta Argentina con Carlos Urmen la adopta se entiende el Perú la adopta México es de un éxito absoluto el control del mundo lo tiene la oligarquía financiera mundial los pueblos se han desarmado han desarmado todos aquellos elementos que lo protegían de esta oligarquía financiera mundial y del imperialismo desarman sus estructuras proteccionistas desarman se entiende sus estructuras sociales pero hay un hecho muy relevante y difícil de comprender para muchos a partir siempre simbólicamente tomando personajes y fechas a partir de la llegada de Obama al gobierno la oligarquía financiera internacional deja hacer hincapié en el libre comercio ¿cómo sabemos cuando hace hincapié en un lado o en otro? muy sencillo porque lo vemos donde ponen la plata las fundaciones sus fundaciones vemos donde ponen la plata ¿a quién le dan la plata? que eso es público cualquiera lo puede ver en internet dejan de predicar o de darle mayor apoyo al libre comercio al neoliberalismo para pasar a darle el dinero principal a las organizaciones a las ONG que alrededor del mundo van a predicar ¿no es cierto? la ideología de género la ideología de género es decir el progresismo el progresismo que tiene distintas variantes ¿está? distintas cosas para que predica uno de ellas es el abortismo serial no vamos a ver si es necesario no es necesario no 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 sistemático serial por principio ¿cómo por principio? vamos a ver caso por caso no 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 por principio todo el mundo por principio un derecho humano ¿cómo un derecho humano? vamos a ver caso por caso no no de ninguna manera es serial es sistemático ¿sistemático? ¿cómo es eso? abortismo serial ¿no es cierto? feminismo radical no feminismo nacional no un feminismo arraigado en las tradiciones como el que sostuvo Eva Perón un feminismo cipallo se entiende desnacionalizador ideología de género y en el caso de Hispanoamérica y Iberoamérica el indigenismo fundamentalista no la justa reivindicación para elevar las condiciones de vida de nuestros hermanos indios si no se entiende el fundamentalismo indigenista tendiente a provocar una nueva balkanización de aquellos países se entiende que conforman América Latina o Iberoamérica o Hispanoamérica una nueva balkanización territorial no conforme con no habernos balkanizado antes a través del nacionalismo de campanario provocar de nuevo una nueva balkanización territorial ¿por qué? porque eso el que tiene poder no quiere tener un gigante enfrente quiere tener enanos enfrente cuanto más enanos mejor cuanto más enanos mejor entonces esta oligarquía financiera internacional va a tener ¿no es cierto? va a tener dos brazos dos brazos por un lado va a tener el brazo neoliberal y por otro lado va a tener el brazo progresista entonces le va a ofrecer a los pueblos neoliberalismo cuando los pueblos se cansen del neoliberalismo porque ganan a partir de propaganda de marketing y los pueblos ven que eso no funciona cuando están en el gobierno bueno entonces le ofrezco progresismo cuando los pueblos se cansen de progresismo se entiende de vuelta se entiende pasamos se cansen de progresismo neoliberalismo que es el caso típico ¿no es cierto? del Brasil el caso típico del Brasil ¿no es cierto? el caso de José Ignacio Lula da Silva lo digo con mucho cariño de Dilma Rousseff que no cambian estructuralmente el Brasil de ninguna manera la pobreza se reduce pero se reduce la pobreza no porque hay un cambio estructural porque está bien repartir un bolsón de comida ¿cómo no va a estar bien? yo estoy totalmente de acuerdo está bien dar becas claro que está bien pero uno sale estructuralmente de la pobreza cuando deja de tener un empleo informal cuando deja de ser vendedor ambulante de abacallida naná y ya tiene un empleo formal en una industria o en el campo o en donde sea y tiene obra social y tiene sindicatos y tiene ya una casa no vive hacinado en una villa miseria en una favela entonces salgo estructuralmente de la pobreza si no salgo coyunturalmente salgo coyunturalmente vivo mejor pero ni bien se termina la plata porque el precio de la soja bajó el precio del hierro bajó vuelvo al mismo estado de antes no salí estructuralmente de la pobreza salí coyunturalmente de la pobreza pero Lula fundamentalmente se entiende con la imposición que se le hace a Dima Rousseff de su ministro de educación intentan a toda costa imponer al pueblo brasileño el progresismo la ideología del género y el pueblo reacciona ¿está? y reacciona eligiendo otro mal ¿está? que es se entiende el actual gobierno es decir van se entiende del progresismo al neoliberalismo y así van los pueblos de la sartén a la olla de la olla a la sartén pero nunca dejan de ser fideos nunca dejan de ser fideos la oligarquía financiera mundial tiene dos ideologías neoliberalismo por un lado centrado siempre en el libre comercio y por otro lado el progresismo hay que preguntarle a los jóvenes decirle a los jóvenes miren muchachos no es difícil ubicarse políticamente es siempre fácil es siempre fácil porque hay que hacerse una pregunta si hay que preguntarse ¿qué quieren los tiburones del mundo? ¿qué quieren los buitres del mundo? ¿qué quieren los vampiros del mundo? si los vampiros del mundo y lo vemos a través de sus fundaciones porque tenemos el listado de la plata donde va la plata si los vampiros del mundo le dan plata para el libre comercio dan plata para el abortismo serial dan plata para la ideología de género quiere decir que el libre comercio no es bueno para los pueblos quiere decir que la ideología de género no es buena para los pueblos pero uno preguntará Marcelo ¿por qué no es buena? bueno muy sencillo ¿por qué la oligarquía financiera mundial dejó de poner su acento en el liberalismo para empezar a poner su acento en el progresismo? bueno porque ya había obtenido el triunfo había destruido materialmente a los pueblos pero no alcanza con destruirlos materialmente porque de las derrotas materiales yo me reconstruyo no me reconstruyo de las derrotas espirituales hay que derrotar a los pueblos hay que derrotar a los pueblos espiritualmente entonces ¿qué hay que hacer? introducir a través del progresismo que es a lo que lleva la idea del relativismo y de la pos verdad no existe la historia existe el relato no hay verdad hay pos verdad todo puede ser y no puede ser yo no tengo ninguna certeza porque no hay más trascendencia y si no tengo certeza y trascendencia ¿por qué yo voy a dar la vida por algo? por un proyecto político por un proyecto religioso si no hay trascendencia lo lógico en el hombre es vivir el momento el hoy solo el hoy porque mañana no existe porque no existe la trascendencia ya esto estaba planteado por Inglaterra cuando Inglaterra predica el iluminismo ¿por qué Inglaterra predica el iluminismo? y el progresismo no es otra cosa que la apoteosis del iluminismo Inglaterra predica el iluminismo para desterrar del corazón de las masas la idea de trascendencia porque la clase dirigente política británica sabe perfectamente que en el origen del poder de los pueblos siempre hay una fe fundante así pasó en Persia así pasó en Egipto así pasó en Roma y sabe perfectamente cuando la fe fundante desaparece o comienza a desgranarse el poder comienza a desestructurarse a desconstruirse y por eso yo predica en el iluminismo para eliminar del corazón de las masas la fe fundante porque saben que ese es el comienzo de la desconstrucción del poder nacional porque nadie da la vida por nada si no hay verdad si no hay trascendencia esto ahora es el apoteosis con el progresismo la posverdad está el relato en vez de la historia entonces la oligarquía mundial después de haber puesto su acento en el liberalismo pone su acento en la prédica del progresismo para destruir definitivamente los pueblos destruyéndolo espiritualmente esta es la se produce entonces una nueva dialéctica que no habíamos visto antes y este es un dato absolutamente novedoso absolutamente novedoso que si bien la dialéctica metrópoli y colonia sigue existiendo por supuesto hay una nueva dialéctica que es la dialéctica oligarquía pueblos oligarquía mundial versus pueblo la oligarquía mundial se enfrenta a todos los pueblos a todos los pueblos esto por primera vez aparece en la historia por primera vez porque ahora incluso quiere ese iluminismo llamado ahora progresismo porque el progresismo es la apoteosis del iluminismo y quiere ese libre comercio y ese desarmar las estructuras sociales aún en los países centrales aún en los países que ella comanda o que es aliada porque recordemos una cosa Inglaterra nunca aplicó para sí el libre comercio y nunca aplicó para sí el iluminismo Inglaterra tenía una iglesia nacional y fomentaba su iglesia nacional porque sabía que el poder de una nación es siempre basado en una fe fundante entonces Inglaterra exportaba el iluminismo no lo aplicaba Inglaterra exportaba el libre comercio jamás lo aplicaba sobre ella misma pero ahora la oligarquía quiere que lo apliquen todos incluso aquellos países aliados con ella entonces surge una contradicción nueva pueblos oligarquía mundial y esa contradicción nueva es la que explica ¿no es cierto? la existencia la existencia de Putin en Rusia la existencia de Putin en Rusia y el odio de la oligarquía mundial a Putin y la oligarquía mundial ¿cómo actúa? ¿y qué medios tiene metodológicamente para actuar? bueno lo que tiene es un gigantesco complejo mediático mediático educativo donde están las principales universidades del mundo donde están los principales medios de comunicación del mundo con las famosas productoras de imágenes productoras de noticias en realidad todos sabemos porque es público que el 60% del Producto Bruto Mundial está controlado aproximadamente por 600 empresas algunos dicen que son 300 en vez de 600 y esas 300 son bancos son bancos que controlan de forma indirecta ese complejo mediático universal que hace que se haya constituido entre la oligarquía financiera mundial subgerentes directores los miembros de este festín un establecimiento mundial no mayor de 100 millones de personas no menor de 100 no mayor de 200 millones de personas que son la crema de la crema que se dividen entre ellos entre progresistas y conservadores que en realidad forman parte se entiende de la misma crema en realidad forman parte de la misma crema contra eso aparece un hombre en Rusia un hombre totalmente inesperado de ahí que algunos hablen como Yahuaribe del azar de la historia y otros desde un punto de vista cristiano hablen de la providencia azar o providencia usted elija lo que quiera yo elijo providencia otro elige el azar bueno como quiera aparece un hombre inesperado pues un hombre del riñón de la KGB del riñón del organismo máximo de control de la unión soviética que ha perseguido cristianos y ese hombre dice no hay poder no hay poder sin fe fundante y la fe fundante de Rusia es la ortodoxia es el cristianismo ortodoxo y ese hombre decide entonces de forma simbólica para que todo el pueblo ruso lo vea bautizarse en el río en el mismo río en que el primer rey ruso se hizo cristiano en Kiev en lo que hoy es se entiende Ucrania ahí decide bautizarse en realidad rebautizarse pues su abuela de chiquito lo había bautizado pero él con más razón es importante este hecho porque él decide rebautizarse y hacer esto de forma pública y expresa conmemorando los primeros mil años de cristianismo en Rusia y hacerlo en el mismo río donde el primer rey ruso se hizo cristiano en importancia simbólica gigante y hoy vemos se entiende a la antigua Unión Soviética Rusia donde hubo 70 años de aplicación sistemática del ateísmo militante lo vemos repleto se entiende de iglesias nuevas que han sido reconstruidas sobre las antiguas siguiendo casi exactamente el mismo formato y están las iglesias pero no vacías llenas las iglesias llenas los monasterios llenos el hombre se ha propuesto reconstruir el poder de la nación a partir de donde se fue fundante por lo tanto se opone al progresismo y si acá progresismo no y se transforma en la bestia negra de ese estableces mundial que lo odia todos los medios masivos de comunicación todas las universidades del mundo hablando peste de ese hombre el hombre está prácticamente aislado acorralado sin embargo aparece otro hecho providencial atención siempre tengamos en cuenta que no desaparece la dialéctica metrópoli colonia porque si no alguno se confunde no desaparece está ahí hay dos dialécticas metrópoli colonia oligarquía pueblo aparece en un lugar también impensado un hombre está un hombre que parece un chiflado incluso presidente de la república argentina le dijo no yo lo conozco hacía negocio con mi papá es un chiflado acto totalmente ilógico de forma imprudente un presidente nunca puede opinar sobre uno de los candidatos en una elección de Estados Unidos no va a ser que ese candidato sea presidente como efectivamente fue ese chiflado al cual hacía referencia Mauricio Macri era Donald Trump Donald Trump y Donald Trump ha visto ¿cierto? ha visto cuando digo Donald Trump ha visto en realidad es un grupo de hombres que ha visto el proceso de desindustrialización de los Estados Unidos el proceso de desindustrialización de los Estados Unidos Estados Unidos se ha desindustrializado y ¿por qué se ha desindustrializado? bueno en Estados Unidos no nos confundamos la gente se cree que Estados Unidos es una democracia mano tropa hay una democracia formal y hay un poder real el poder real tiene varias patas el complejo financiero complejo financiero que pasa por el control de la Reserva Federal el complejo mediático intelectual el complejo político integrado por las clases políticas los que hacen política y el complejo se entiende industrial militar nunca olvidarse de este complejo militar industrial porque sin este no pasa nada en la década del 70 hubo varios pensadores que preanunciaron lo que iba a pasar en la década del 90 es decir preanunciaban que esa globalización que había conducido Inglaterra que era la revolución industrial estaba terminando por una nueva revolución que iba a comenzar entre ellos Alvin Toffler de profunda influencia en el ejército norteamericano profunda lo llevaron como especie de gurú a hablar por todo el ejército de que la industria ya no era poder y que por lo tanto Estados Unidos podía desprenderse su industria porque la industria no era poder y que esa industria clásica clásica de chimeneas podía irse al Asia donde la burguesía norteamericana obtendría una plusvalía la plusvalía más grande que jamás había obtenido ninguna burguesía en el mundo y entonces el ejército creyó esto no se dio cuenta que claro que el poder iba a pasar por la tecnología de punta pero no se dio cuenta que el poder era como una escalera que si bien el escalón superior es más importante no puedo sacar el escalón de abajo si no se derrumba todo entonces permitió el ejército el traslado de la industria norteamericana al Asia donde esa burguesía norteamericana se transformó entonces en una burguesía transnacional ya no es más una burguesía norteamericana lo que se fueron hay algunos que se quedaron como Trump para poner un ejemplo obteniendo ganancias gigantescas una pulvalía gigantesca pero el ejército ve o una parte del ejército ve que al cabo de un tiempo se ha producido una masa estructural de pobre gigantesca en Estados Unidos entonces es ahí cuando el ejército dice no esto se acabó esto se acabó porque esto es una debilidad estructural del poder norteamericano nosotros no podemos permitir una debilidad estructural del poder norteamericano y el primer intento de reconstrucción de ese poder norteamericano viene cuando el ejército dice señores autoabastecimiento de petróleo para tener como el autoabastecimiento de petróleo la energía más barata del mundo y que nuestra industria vuelva a ser competitiva entonces fuerzan al partido republicano está con Bush hijo se entiende a una ley que permita ahora sí la explotación de el petróleo que se encuentra en la profundidad entre las piedras y las arenas y entonces los Estados Unidos dice va a renacer industrialmente pero atención el partido demócrata se pone in totum a la reindustrialización de Estados Unidos no les interesa y parte del partido republicano tampoco le interesa porque ellos viven de la subvención que le da ahora esa burguesía ex norteamericana transnacionalizada una burguesía transnacionalizada en alianza con el capital financiero internacional con la oligarquía financiera internacional y entonces surge como emergente de una parte se entiende del complejo militar industrial una parte del pentágono una parte del ejército y del medio oeste de Estados Unidos surge como emergente Donald Trump que dice señores chao libre comercio me voy del transpacífico ganan las elecciones por supuesto están ganando las elecciones porque los obreros lo van a votar a él los obreros no van a votar se entiende a aquellos que quieren profundizar el proceso de libre comercio que los ha hundido a ellos en la miseria a los obreros norteamericanos que fueron sentiendo obreros que vivían de lujo entonces ganan las elecciones él dice chao transpacífico dice chao al progresismo le cuesta más trabajo decir chao al progresismo ponerlo en leyes que chao al libre comercio mucho más trabajo la superestructura cultural es muchísimo más fuerte en eso no avanzó casi nada casi nada por no decir nada solo avanza verbalmente y quita algunos subsidios del estado a las ONG abortistas pero avanza bien poco ¿está? y ahí el segundo la segunda bestia negra se entiende de la oligarquía financiera mundial esto no implica una defensa ni de Putin ni de Trump porque en la contradicción metrópole y colonia sigue existiendo y por lo tanto nosotros podemos tener puntos de acuerdo con Putin o puntos de acuerdo con Trump porque en momentos determinados de la historia tenemos el mismo enemigo la oligarquía financiera mundial tratando de predicar el libre comercio y el progresismo pero eso no quita que tengamos también puntos y muchos en desacuerdo con los intereses sean contradictorios porque la metrópole porque la dialéctica metrópole y colonia sigue existiendo pero esto si es lo novedoso lo novedoso de la historia lo novedoso de la historia es que podemos llegar a tener podemos llegar a tener tenemos en puntos específicos en puntos específicos jamás en todo puntos de acuerdo con la administración norteamericana cuando se enfrenta la oligarquía financiera mundial y puntos en desacuerdo porque la otra dialéctica metrópole y colonia sigue existiendo entonces esto abre un panorama absolutamente distinto para no cierto pensar la argentina ustedes miran Marcelo acá falta algo falta china usted no habló de china estamos esperando que aparezca china estamos esperando que aparezca china bueno ahora aparece china ¿por qué? porque china se entiende china es no cierto el único país que logró poner el proceso de globalización a su beneficio que se industrializa que se convierte en una potencia industrial se convierte en una potencia industrial de primer orden porque ahí van las empresas europeas y norteamericanas a obtener la cruvalía más gigante que la historia de la humanidad ahora eso implica un intento un intento un intento de alianza de la oligarquía financiera mundial con china hay un acuerdo tácito por eso el presidente chino va a Davos a decir ahora soy yo el postandarte del libre comercio del mundo como antes era Inglaterra y como después fue Estados Unidos ahora soy yo eso implica una alianza con la oligarquía financiera mundial pero ¿qué pasa? la oligarquía financiera mundial quiere más que eso ¿qué quiere? lo que quiso siempre en cada país con el cual salió quiere el control del sistema monetario chino el control de los bancos el único poder financiero estatal fuerte del mundo es el chino en los otros hay poderes estatales financieros pero no son fuertes el único poder financiero estatal fuerte del mundo es el chino y eso es lo que la oligarquía mundial quiere quiere que el partido comunista le entregue ese poder para hacer lo mismo que hicieron en Inglaterra y lo mismo que hicieron en Estados Unidos hay una parte del partido los conozco bien algunos fueron compañeros míos de estudio en España una parte del partido que está totalmente dispuesta a esto por eso implica que ellos van a ser ricos ellos, sus nietos sus viñetos por siglos y hay una parte nacionalista dentro del partido una parte nacionalista del partido fundamentalmente muy fuerte en el ejército que dice eso no va a suceder nunca o lo vamos a matar a todos antes y los chinos no se van con problemas con se trata de matar gente no tienen mucho problema entonces esa es una disputa interna dentro de China una disputa interna dentro de China entonces tres grandes poderes el poder ruso en reconstrucción a partir de su fundante el poder norteamericano en reconstrucción a partir de su decisión de volver a ser la locomotora industrial del mundo y de rechazar al progresismo y el poder chino que ya es un poder industrial importante que quiere ser la Inglaterra del siglo XXI y entonces hay para ir bajando a Argentina para ir bajando a Argentina hay algunos que como antes predicaban la alianza con Inglaterra en el cual Inglaterra era la granja la granja de la Argentina la granja de la Argentina ahora el río de la plata de la Argentina sería la porqueriza de China es decir nosotros nos tocaría el rol de hacer los chanchos para China claro más lo que quiere la oligarquía mundial que es progresismo progresismo es decir destrucción espiritual de la Argentina para siempre para que la Argentina no levante más su cabeza no destrucción material que ya está hecha le queda poco por destruir sino destrucción espiritual de la Argentina ¿por qué? porque uno podría decir Dios no existe yo le digo mire usted tiene razón Dios no existe no mire al caso no me interesa ¿por qué no me interesa? porque científicamente es comprobado que aunque Dios no exista el poder de la nación siempre ha sido parte de una fe fundante y es comprobado históricamente escribió 14 tomos tombi de esto para explicar que cuando la fe fundante desaparece el poder se desintegra si no existe es el mejor invento que ha hecho el hombre para construir poder entonces me importa un corno si existe o no existe yo creo que existe pero si no existe es el mejor invento que hizo el hombre para construir poder sin fe fundante no hay poder y esto lo sabe Inglaterra lo sabía Inglaterra lo sabía la literatura mundial y por eso predica el progresismo la posverdad el relativismo absoluto da todo igual ¿está? da todo igual no hay verdad puedo ser hoy una cosa mañana otra y la verdad no puede ser y no ser al mismo tiempo en principio de contradicción no se puede ser y no ser al mismo tiempo entonces la porqueriza la porqueriza de China vamos a ser chanchos marranos cochinillos como siquiera vamos a llamarlo China una agricultura industrial una agricultura industrial que a diferencia de la anterior agricultura arruinará definitivamente el campo argentino porque eso implica una producción sistemática de oleaginosos y cereales a partir de la más profunda se entiende intensificación de la tecnología que quiere decir uso indeterminado de elementos químicos será el glifosato otro más moderno más lindo con otro nombre no importa que envenenará en el transcurso de 40 años definitivamente las pampas argentinas hasta que sean inutilizables hasta que sean inutilizables y esto el progresismo no lo ve mal no lo ve mal porque es una forma de obtener divisas rápidas de acomodarse se entiende con una de las partes del mundo con una de las partes del mundo permite distribuir dinero pero no permite salir estructuralmente de la pobreza no solamente distribuir dinero para aliviar la pobreza pero no se saca a la gente estructuralmente de la pobreza y acá viene un tema acá viene el tema es que la Argentina en realidad toda la América del Sur tiene condiciones suficientes para sacar a toda su población de la pobreza nosotros no tenemos ningún problema estructural para sacar a toda la población de la pobreza es decir a nosotros nos sobran recursos a nosotros nos falta patriotismo nos sobran recursos nos falta patriotismo y valores morales suficientes es mentira que las riquezas de la Argentina no alcanzan para todos los argentinos es mentira que la riqueza de la América del Sur no alcanzan para todos los hombres que habitan en la América del Sur sobran sobran en Argentina podrían vivir 200 millones de habitantes tranquilamente sin ningún tipo de problema y lo mismo podría pasar en Bolivia en Perú sobran las riquezas el Perú tiene cascadas de agua para producir cuatro veces más electricidad que todo Canadá junto ahí está el agua se va se va al océano Atlántico vía que los ríos van de la cordillera al Amazonas y lo que se quiere imaginar tiene lo mismo Bolivia lo mismo Venezuela lo que se quiere imaginar las llanuras de Venezuela sus sabanas la pampa venezolana podría producir alimento no para Venezuela para el mundo lo que se quisiese soja maíz lo que sea sorbo son de hecho vacas por eso los famosos antes llaneros llaneros venezolanos que eran el gaucho boliviano el gaucho venezolano después nos quedó uno porque no hay una sola vaca tuvimos que mandar nosotros vacas para que tuvieran una vaca ya las habían matado a todas cuando eran territorios llenos de vacas pero bueno entonces ahí vamos bajando y vemos como las opciones empiezan a ser claras y para ubicarse ¿qué tenemos que hacer? bueno muy sencillo preguntarnos ¿qué quiere el otro? ¿qué quiere? se entiende los vampiros del mundo los vampiros del mundo quieren libre comercio quiere decir que por el libre comercio no pasa no libre comercio los vampiros del mundo quieren progresismo quiere decir que por el progresismo no pasa los vampiros del mundo quieren que nosotros seamos la granja de China y ellos van a intermediar porque ellos van a ser lo que van a comprar y vender y llevárselo a los barcos que sí que por eso no pasa y nosotros ya podemos ir empezando a definir a grandes rasgos con grandes pinceladas las reflexiones por las cuales debe caminar un proyecto nacional la reconstrucción de un proyecto nacional que tiene que tener en cuenta un hecho ineludible es que nosotros estamos en la etapa del universalismo la mal llamada globalización es el camino hacia el universalismo que ese universalismo puede ser justo o injusto justo si lo hacen los pueblos injusto si lo hace la oligarquía financiera mundial con sus aliados y tiene que tener en cuenta que hemos sido derrotados porque nosotros estamos en la etapa universalista sin haber logrado concretizar el estado continente tendríamos que haber hecho en la etapa del continentalismo que ya se ha cerrado definitivamente el estado continente y no lo hemos hecho entonces ¿cuáles son las banderas del movimiento nacional? es decir las grandes pinceladas de ese movimiento las mismas que había cuando Inglaterra trató de dominarnos las mismas cambian los nombres es decir reconstrucción de la patria grande podemos llamarla integración estado continental como quisiésemos llamarlo ahí hay la gran avenida para transitar entonces no al nacionalismo de campanario reconstrucción de la patria grande integración reunificación el nombre que querramos porque tenemos que retrapar el tiempo perdido tenemos que hacer el continentalismo que no hicimos la etapa del continentalismo no se entiende al libre comercio ese estado continente ese estado continente deberá aplicar un neoproteccionismo económico obviamente no será el mismo proteccionismo económico que se aplicó del 45 al 55 ni será el proteccionismo económico de Hamilton no para la tecnología evolucionó de tal forma que ese proteccionismo deberá ser extremadamente selectivo extremadamente selectivo no antes se hacía la Bartola todo poníamos en la bolsa ahora no debe ser extremadamente selectivo y debe estar calculado para que dure poco tiempo para que no tenga condiciones de obsolescencia entonces no al libre comercio a partir de un nuevo proteccionismo que no será el de antes nunca más haremos bicicleta no nunca más eso lo harán los chinos pero que no hagamos bicicleta no quiere decir que no hagamos satélites que no se necesita escala de producción y es una materia industrial y como antes no al iluminismo no al progresismo que la destrucción espiritual de los pueblos ahí están las grandes pinceladas del proyecto se entiende para reconstruir la Argentina reconstruir el movimiento nacional y tener un proyecto nacional de poder nuevamente que nos ponga a la altura que tenemos que estar reconstruyendo reconstruyendo tardíamente el continentalismo y que no posibilite tener una mínima voz si realizamos el estado continente sudamericano para discutir se entiende el universalismo para que ese universalismo sea un universalismo de los pueblos y no un universalismo de los imperios y la oligarquía financiera mundial muchas gracias gracias